La baby tiene cuarto, yeah Llego en huevo a tintiar y con aro 23 Le da duro al gimnasio, yeah Bailando reggaeton yo se la dejo caer, yeah Se me pegó como los feos al carro La baby se cruza y le gusta lo caro Me hace un trago pero yo le disparo Me manda una foto cuando le disfaro Un culo así ya no se consigue Esa nuevecita salió del dealer Se enroja fecha y le cae en mi red Yo soy su colega, yo soy su dealer La baby tiene cuarto, yeah Llego en huevo a tintiar y con aro 23 Le da duro al gimnasio, yeah Bailando reggaeton yo se la dejo caer, yeah Ella tiene cuarto, tiene huevo, tiene culo Y se metió al jeep pa' poner los facturos Subo una foto y siempre yo la facturo Y el pie de facto ya no yo no facturo Esta está perdida, no tiene dueño Arquitecta está construyendo sus sueños Y el pie de facto es que se la enseño Me visitan huevo hasta que tú te damos a pelo Ella se va a virar, no anda sol Ella tiene su gala Y el pie de facto es que se la dejo caer, yeah La baby tiene cuarto, yeah Llego en huevo a tintiar y con aro 23 Le da duro al gimnasio, yeah Bailando reggaeton yo se la dejo caer, yeah Ella era de tarjeta barran, pequeña la corey pero andalza Pepe a cabeza mata con la grasa Siempre sale uno con una payasa Y de película está cansada Si ella tiene tique, tique, se la vive Es el visto a todo el que le pide Esa puerta es pa' contar Para que allí gastar, socio no te complique Y no, la adolescina es de cuarto y reggaeton Pa' ella eso la vive Un crimen tiene cuarto, yeah Llego en huevo a tintiar y con aro 23 Le da duro al gimnasio, yeah Bailando reggaeton yo se la dejo caer